Jérica acoge el encuentro turístico Siente el Palancia. Del 28 al 30 de abril, Jérica va a acoger el encuentro turístico Siente el Palancia, una feria gastronómica, artesana y cultural. Entre las muchas actividades que se han planteado para estos tres días, está la presentación de una herramienta multimedia para la promoción turística, una mesa redonda sobre turismo, un show cooking, visitas guiadas a la Vuelta de la OZ, la experiencia El túnel de los sentidos o la actuación de Mo Antón y la presentación pública del colectivo Rural Arte. Rural Arte se presentará en el incomparable marco de Randurías el viernes 28 de abril a las 16 horas.